Mira, la primera prioridad es mantener el servicio que se ha dado aquí siempre, un servicio de calidad, un servicio de excelencia. Pero tenemos algunas deficiencias, sobre todo en el área más sentida, en la producción de recursos para mantener esos servicios. Nuestro hospital tiene que mantener esa calidad, pero sin generar mayor número y cantidad de recursos no es posible. Tenemos déficit, tenemos deuda, pero nosotros producimos un número, un volumen alto, pero sin embargo no estamos cobrando eso. Y yo pienso que, primera prioridad, mantener la calidad del servicio. Segunda prioridad, para poder mantener esa calidad, es eficientizar la facturación, el cobro. Nosotros tenemos que entender, las ARS, que si le damos un servicio a sus pacientes deben pagárnoslo, porque el hospital se mantiene de ese trabajo. Y entonces nosotros estamos viendo cómo vamos a hacer para resolver eso. Lo primero que hicimos fue reunirnos con los jefes departamentales el mismo viernes, y hoy ya hemos tenido dos reuniones, una con los residentes y otra con todos los médicos especialistas, con la finalidad de ver lo que corresponde a la parte médica, qué puede hacer para mejorar el servicio, para mejorar el cobro, para mejorar la facturación. Y voy a seguir reuniéndome con todos los demás departamentos. Por supuesto, yo tengo que conocer mucho mejor el hospital. Yo nunca he elaborado un hospital traumatológico, porque yo no soy traumatólogo. Y tengo que conocer, gracias a Dios, tengo gente aquí que sí tienen muchos años aquí que conocen y que nos están ayudando en esa labor. Pero, así de primera vista, puedo decir que este hospital tiene condiciones para seguir siendo un hospital de excelencia, para seguir brindando un servicio de calidad. Lo único que tiene que hacer para que eso pueda mantenerse es mejorar el cobro del trabajo que hace. ¿Usted está hablando del cobro a las ARS o a los usuarios? El cobro a las ARS, básicamente. Y el sector privado que pueda pagar, también debe pagar. Porque este es un hospital autogestionario, un hospital que si no genera recursos no puede mantenerse. Entonces, nosotros queremos que la gente haga conciencia de eso. Si usted tiene un seguro, Senasa, Humano, Pali, Universal, y usted requiere los servicios de nosotros, a través de su seguro debe pagar. Va a pagar, y va a ser menos, porque normalmente no hay un diferencial aquí en el hospital con respecto a lo que le paga el seguro y usted tiene que pagar otra cosa. No hay ese diferencial. En las clínicas hay ese diferencial. Y entonces nosotros, que ofrecemos ese servicio de calidad, le decimos a los pacientes que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero que si lo tiene en su seguro, a través de su seguro, se facture ese servicio que se le ofrece. Doctor, también ha sido un poco cuestionado lo que son estos cambios. Sabes que la gente muchas veces no se adapta, que es político, que debió hacerse por concurso. Mira, los puestos no son de nadie. Los cambios lo hacen los que dirigen las instituciones y la presidencia de la república. Yo fui gobernador durante cuatro años. y el presidente hizo un decreto donde ponía a otra persona como gobernador y entregué con todo el gusto del mundo. Rendí cuenta de mi gestión y me sentí orgulloso de haber hecho la labor que realicé. De manera que, esto es normal. Yo entré a dirigir este hospital, pero estaré dirigiéndolo hasta que las autoridades superiores lo decidan. porque esto no es mío. Esto es un puesto en el que tú haces un servicio durante el tiempo que las autoridades generales nacionales decidan que tú vas a estar aquí. Si ellos mismos son puestos también temporalmente, ningún puesto es eterno. Y nadie debe sentirse mal porque ha sido sustituido de un puesto. Porque lo más importante no es el puesto. Yo hubiera preferido quedarme tranquilo en la práctica privada. Yo hubiera preferido seguir realizando mi labor y seguir desarrollando mis proyectos personales. Se me ha llamado para realizar un trabajo en este hospital y lo he asumido y lo voy a asumir con responsabilidad. Pero lo voy a hacer hasta el día en el que esté en el puesto. Cuando ya no esté, voy a salir tranquilo porque sé que lo que voy a hacer aquí va a ser lo que tenga que hacer para beneficio del pueblo y para mejoramiento del hospital. ¿Continuarán las ayudas y las exoneraciones? Aquí se hará lo que sea necesario. Aquí nunca se va a dejar de ayudar a un paciente y de atender a un paciente. Tenga recursos o no tengas recursos. Pero si usted tiene, debe pagar. También la planta física del hospital tiene algunos problemas. Sí, tenemos problemas de filtraciones, tenemos problemas que tenemos que resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Aumentando los recursos. También queremos saber, doctor, usted habló de deudas. ¿Cuánto en deuda hay? El director saliente explicó en su discurso de entrega que el hospital tiene una deuda de 150 millones. Eso es un déficit bastante grande. Pero yo estoy seguro que lo vamos a ir resolviendo. En especial a los ciudadanos que no están viendo. Decirle a la población que las puertas de esta dirección y de este hospital están abiertas. Que seguiremos brindándole un trato humano con calidad. Que seguiremos trabajando para mejorar aún más los servicios que aquí ofrecemos. Y que vamos a ofrecerles siempre, siempre, la calidad del servicio que siempre se ha dado aquí, mejorándolo. 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 Mejorándolo.